¿Qué es la ilustración de la ilustración? Ahora lo teníamos cerca, ya aquí cerca en Barcelona, aunque ha venido desde Chile en realidad, hace tres días más o menos. Paula Bonet, que lo conoceréis más que nada porque lleva unos años siendo uno de los ejemplos de ilustración española más conocido a nivel internacional. Creo que es una buena oportunidad que hayáis venido hoy más que nada a conocer la persona que hay detrás y todos los años de preparación que ella tiene, los distintos proyectos y tengo pocas cosas que decir. De Paula quiero que ella diga, hay mucho detrás de todo el trabajo que habéis conocido igual de ilustración que ha sido representado mediante dibujo, cuando detrás hay pintura, hay grabado, hay un montón de años de estudio, hay trabajos de escenografía, ha habido colaboraciones con televisión, con músicos. No sé, Paula, que empezamos a hablar de tus comienzos. Bueno, yo os quiero dar las gracias a Bonito Editorial, a Bilbao Arte por invitarme, a todas las alumnas y alumnos del taller, que nos lo estamos pasando muy bien y están saliendo proyectos preciosos y muy potentes. Y a todos vosotros por haber llenado la sala, porque, bueno, vaya alegría. Y a Eli por esta presentación, me estaba agobiando yo sola. Bueno, yo también. Por todo el caos. Y sí, sí, hablamos de lo que queráis. Vale, yo creo que es... Bueno, a mí, yo la verdad que a Paula la conocía, pues, como hemos hablado antes, que el boom llegó por las redes sociales, todas esas imágenes tan impactantes, tan coloristas, con una facilidad para hacer unos retratos que realmente tienen una técnica impresionante detrás, pero que tienen una frescura de trazo. Yo no conocía todo el proceso de trabajo que tenía ya después de grabado, la pintura, todas esas cosas las he ido descubriendo también estos días. Yo sabía que era buena profesora, había estado un poco indagando que ya había dado diversos talleres y sabía que en cuanto a técnica me interesaba mucho para los alumnos. Pero es que después también, a nivel del concepto que ella tiene del arte, de la ilustración, es muy interesante también conocer cómo han sido tus distintas etapas, el porqué de los cambios. Sí, pues, bueno, mi formación realmente fue un... Yo estoy de Bellas Artes, me formé en pintura, básicamente. Me especialicé en pintura y retórica visual y luego el campo de grabado es un campo que siempre me ha atraído muchísimo. Entonces yo desde siempre, desde que acabé la... Bueno, antes de estudiar Bellas Artes ya pintaba y desde que acabé pues estuve trabajando en proyectos personales siempre vinculados al ámbito de la pintura al óleo. Lo que pasó hace cuatro años fue que empecé a dibujar un poco por necesidad de inmediatez, por una cuestión íntima y personal. Empecé a hacer unos dibujos como muy sueltos, muy poco pertenciosos, muy... Bueno, que pertenecían a este ámbito y que yo en un principio no tenía ninguna intención de que salieran de este ámbito, pero salieron unos pocos a través de redes sociales, este por ejemplo, y de momento, claro, me vi... Este dibujo está inspirado en un videoclip de uno de mis grupos favoritos, de Mishima, y lo colgué y al cabo de un par de días me contactó David Carabén, que es el líder del grupo, para hacer unas camisetas con el dibujo, o por ejemplo, estas ilustraciones del principio, que eran muy autobiográficas y muy ingenuas y muy íntimas. Pues esta ilustración o esta otra, lo que consiguieron fue que aquí, con mi melodrama particular, que soy como muy melodramática y... Es que tú no pensabas que eso pudiese... Estabas preparando una exposición de pintura además, ¿no? Sí, sí, de hecho, intento desvincularme de mi yo de aquel momento, ¿no? Porque realmente es como... He repetido esta palabra ya como cinco o seis veces, pero era muy íntimo. Entonces, claro diréis, y si era íntimo, ¿por qué lo mostrabas? Realmente yo colgué algunas de esas imágenes, las menos íntimas, en mi página de Facebook, y era una página de Facebook personal, no tenía ni página profesional, y de hecho la página profesional me la abrió un amigo, a mí me daba mucha vergüenza, yo no me veía gestionando una página profesional, además pensaba que habría muy poca gente, yo tengo mucho miedo al fracaso, y no la abrí, pero la abrió él, y empezó a gestionarla, y mi amigo es una persona con una fluidez verbal muy cercana a... No sé cómo explicarlo. Pero claro, veía una página que llevaba mi nombre con unos dibujos que yo había hecho y con una voz detrás que los presentaba que no era la mía. Entonces, muy pronto le tuve que pedir que o cerráramos la página o la gestionaba yo, porque claro, éramos 22 y ponía, somos 22 cookies, 22 besitos, y entonces era un poco incómodo. Lo que sucedió fue que esas imágenes empezaron a expandirse y entonces me contactaron de la Shakespeare and Company de París, esto es en cuestión de meses, de muy poquitos meses, para que estuviera dibujando mientras tocaban grupos como Baden Baden o Moriarty, y una semana después me contactaron de TV3, de un programa cultural, del Bestiario Ilustrat. Sí, que ahí te tocó hacer una serie de retratos en el programa. Estos son los dibujos. Entonces ya empezaste a pasar de las redes sociales a otros medios más potentes. Sí, aunque realmente a mí todo el trabajo me entraba a través de redes sociales, por eso me empecé a tomar muy en serio la gestión de esa página de Facebook, que en un principio había salido un poco en broma, porque mi amigo la abrió y luego yo la medio gestionaba, pero era una página que realmente al principio no me tomaba nada en serio, y la gestionaba un poco a base de incontinencia y de, bueno, sin ningún... También he de decir que detrás de todo esto no hay ninguna estrategia ni ninguna táctica, y nunca la ha habido, entonces tampoco... Que siempre has gestionado con mucha naturalidad todas las redes sociales, pero realmente estabas haciendo marketing sin darte cuenta, ¿no? Y también, de hecho, comentabas que uno de los libros más importantes te lo han propuesto a raíz de saber que tenías una serie de seguidores. Bueno, los dos, claro. A mí cuando me preguntaban, siempre que nos preguntan cuál es tu sueño, a mí me gusta muy poco proyectar. Prefiero ser consciente de lo que tengo y poco a poco disfrutar de lo que está sucediendo en el momento en el que está sucediendo. Pero sí que había una cosa que a mí me hacía mucha ilusión publicar un libro infantil. Entonces, hice un dibujo con el texto de una escritora valenciana que me vio en el Vistar Ilustrat. Al final es que está todo como conectado. Me vio en el Vistar Ilustrat, me contactó y nos hicimos amigas. Y empezamos a quedar para tomar test y ella me contaba historias y yo le pasaba dibujos. No, Amaya Crespo, la autora de Llejeishme, de Lleeme. Entonces, con Amaya, empecé a colgar algunos dibujos inspirados en sus textos y un editor muy joven que acababa de abrir una editorial muy pequeña, creo que salía de Bromera, que es una editorial valenciana de las grandes, montó Andana y nos contactó porque vio uno de los dibujos con texto de Amaya. Entonces, fue muy bonito porque no teníamos presupuesto para hacer el libro que queríamos. Queríamos hacer un álbum ilustrado y la editorial no tenía dinero, pero nosotras no teníamos dinero y lo que hicimos fue crear un Bercami. Entonces, el primer libro en el que yo participé como coautora, porque al final fue muy interesante, que fue un proyecto que al final decidimos entre los tres. Había un trabajo muy cercano, con Codo, con Amaya y con el editor. El primer triángulo. Entonces, ese primer libro salió gracias a un Bercami. Sí, o sea, que todo relacionado con las redes sociales al final es como, bueno. Sí, sí, y en menos de un año me contactaron de Lumberg, que pertenece al Planeta y de la Galera. Con la Galera publiqué 813. Y antes, el de Esther Solé, el poemario, que era paralelamente al otro, ¿no? A ver, espera. ¿Dónde está el liento? Bueno, está aquí. Bueno. ¿Ya lo conocen? Porque ha sido, pues, una de las cosas que te ha lanzado más a que te conozcan, ¿no? El contenido del The End, pues, todos conocemos tus imágenes por este libro, más que nada. Sí, el The End y el 813 me los propusieron en el mismo momento. Me contactó Lumberg y me contactó la Galera. Y lo que querían era publicar un libro del que yo fuera autora. Claro, yo no tenía ningún libro del que era autora. Y para mí, bueno, eso era un regalo gigante, ¿no? Porque dos de las editoriales que yo más valoraba me estaban haciendo una propuesta, bueno, la que de hecho me volqué los tres años siguientes. Porque para mí era muy importante poder hacer un libro y poder hacerlo bien, ¿no? Y yo sabía que ellos me iban a producir el libro de la mejor manera posible y de la forma más coherente con el contenido que yo les iba a proponer. Entonces, sí, me contactaron porque vieron mi trabajo a través de las redes. Bueno, es que tú dices eso, y antes también me lo ha dicho. Realmente confiaron en mí porque tenía muchos seguidores, pero no es así. O sea, yo creo que un editor lo primero que ve es si una persona es capaz de terminar un proyecto con un mismo nivel. No, pero ahora mismo estamos en un contexto en el que lamentablemente gran parte del mundo editorial funciona así. Hay gente que tiene seguidores y las editoriales les publican un libro. Sí, pero bueno, en tu caso, aparte de los seguidores... No, pero es real. Tenías una serie de trabajos ya publicados que todo tenía un estilo reconocible. Tenías una calidad a nivel formal importante. O sea, que no todo es eso. Al final tú los seguidores también los consigues por un trabajo. Sí, yo estoy... No, es que para mí no hay ninguna connotación negativa con el hecho de que gracias a las redes sociales yo pueda ahora estar viendo lo que hago. Porque realmente, cuando pintaba el óleo, para mí era muy complicado vivir porque siempre había un intermediario entre el cliente o el consumidor de mi trabajo y lo que yo hacía. Que era el galerista, ¿no? Y el galerista decidía cuál era mi público y cómo se montaba una exposición. Y casi, casi... El contenido no, porque no podía venir a mi casa a pintarlo. Pero yo dependía totalmente del galerista. Y nunca... A ver, no puedo hablar con el amor con el que hablo de Javier Ortega o de David, de ningún galerista con el que haya trabajado. Entonces, yo soy muy consciente de que el público que tengo es un público sin intermediarios. O sea, que sigue mi trabajo porque le interesa lo que hago y que además me conoce sin filtros. O sea, yo creo que una de las cosas más interesantes de las redes sociales también es que puedes mostrarte tal como eres. Y al final lo que sucede, también lamentablemente, es todo lo contrario. Que mucha gente se fabrica como un personaje y... O intentan también fabricártelo a ti. Porque también te ha ocurrido que una vez que han visto que tú ya tenías una serie de seguidores y que movías a una serie de masas, ¿no?, social, de gente que te seguía, han intentado crear de ti una especie de producto en algún momento. Sí, bueno, esto es lo que... Yo aquí tengo que dar las gracias a que esto me haya pillado con 30 años y no con 20. Porque estoy segura de que si me hubiera pillado con 20, seguramente sí que podrían haber creado un producto. Yo cuando salió el Dien, que en un principio el Dien lo publica el Humberg, que pertenece a Planeta. Planeta, cuando el Humberg le presenta el proyecto, un proyecto ya cerrado, no confiaban en este proyecto y no querían publicarlo. Entonces, bueno, ahí volvemos a las redes sociales, ¿no? Había un público que lo iba a consumir y entonces se iba a publicar, al final se acabó publicando el Dien. Lo que pasa es que, claro, el Dien funcionó muy bien. Entonces, lo que digo de la edad, ¿no? Yo con 20 años, si una editorial me dice, haz otro Dien, yo habría hecho otro Dien. Pero en el momento en el que hago el Dien, veo cómo funciona el Dien, veo qué significa para mí este libro. Y que, bueno, y que esto ya está aquí, ya se ha acabado, ya… y que además no quiero hacer un producto que es… Yo no quiero hacer un producto porque funciona. O sea, me parece que es mentir al público. Yo necesitaba hacer el 813 y necesitaba hacerlo así. Y yo era muy consciente de que era un libro que quizá, bueno, quizá no. Yo pensaba que la galera estaba invirtiendo un dinero que luego se iba a lamentar de haber invertido, ¿no? Porque era un libro más duro, un libro que huía mucho del preciosismo del Dien. Un libro sobre un director de cine que yo creía que era muy popular y después resultó que no era tan popular. Yo hice el libro que quería, que me habría gustado poder tener cuando con 20 años descubrí el cine de Truffaut. Y entonces, para mí, el éxito de este libro era que existiera. Y que existiera de ese modo, con un papel que no es el papel bueno del Dien, con unos dibujos que tampoco… No hay ningún dibujo que destaque en el 813. El 813 está pensado como algo global, ¿no? Como… no puedes sacar un dibujo y hacer una print y venderla en una tienda. Como sí que puedes hacer con el Dien. No lo sé, no sé lo que es. Es un homenaje… Más fragmentado. Es como más narrativo igual. No tiene tanta fuerza cada una de las imágenes, sino todo es un conjunto, ¿no? Sí, sí, sí. La idea era esa. Que a pesar de que son dos libros que tienen mucho que ver… No sé si aquí hay algunas imágenes. Perdonad, ¿eh? Es que como… Es que antes me comentabas que al final, cuando hablas de uno, tienes que hablar del otro, porque los dos tienen mucho de ti, ¿no? Sí. Mirad, esto es uno de los apuntes del Dien. Era una historia que quedó fuera al final. Se titulaba La piel suave. Y La piel suave es la segunda película de la que se habla en 813. Esto me di cuenta después, ¿eh? Cuando estaba preparando una charla sobre ilustración y quería hablar de los dos libros. Y yo sabía que uno contenía al otro, pero no sabía que lo contenía de una forma tan bestia, ¿no? Cuando estuve revisando lo que había desechado sobre el Dien, vi La piel suave. Y después, esto ya no lo vi, esto era consciente de ello, que en una de las historias del Dien aparece Fanny Ardant en una escena de La mujer de al lado. La mujer de al lado es la tercera película de la que hablo en 813. Y luego, yo cuando hice 813 lo hice porque yo sabía que Truffo era uno de mis referentes. Y sabía que le había robado muchísimo a Truffo en temas, en modos, incluso visualmente, ¿no? Composiciones en la pantalla yo las había traducido sobre un lienzo. Y claro, mi sorpresa es cuando me acerco al cine de Truffo de una manera más crítica, ¿no? Intentando averiguar cómo quería contar lo que quería contar. Y me siento a ver las películas no solo por el simple hecho de disfrutarlas y de sentir placer. Cuando empiezo a revisar sus películas de ese modo, me acerco a los textos que él escribió, me acerco a los artículos sobre él. Vi que no era una referencia, que era un pilar. O sea, que la autobiografía, por ejemplo, los primeros planos. Hay mucho de mi obra que bebe directamente de la obra de Truffo. Entonces, bueno, este libro está contenido en el diente porque al final, creo que incluso, bueno, me atrevo a decir que parte de mi educación sentimental se la he robado a Truffo. Y al final lo que encierra el diente es una adolescencia y una postadolescencia donde toda esa educación sentimental está como un poco en un caos, ¿no? Como en efervescencia, intentando entenderse, intentando... ¿Y crees que estos dos eran unos encargos... No sé si me estáis oyendo bien. Sí, vale. Es que no sé. Bueno, estos eran unos encargos que te habían hecho a la vez. Pero al final, por el proceso tuyo de creación, tuviste que poner el 813. ¿Y crees que ahora este es más maduro? Si lo hubieses hecho realmente contemporáneamente, ¿habría sido igual? ¿O ya tenías claro cómo iba a ser? Yo lo único que tenía claro era que sabía que tenía que condensar en muy poco espacio algo muy grande, la magnitud del trabajo de Truffo. Porque en un principio el libro solo iba a centrarse en su obra, no iba a centrarse en él como autor. Bueno, sí, en él como autor a través de su obra, pero no iba a centrarme en el personaje. Entonces, lógicamente, sí, ha sido distinto. No habría sido el mismo libro. Porque además yo con el diente... Ayer lo hablábamos en la comida con los asistentes al taller. Hablábamos sobre feminismo, sobre cuestiones de género, ¿no? Yo pensaba que estaba todo muy bien y que no había ningún problema. No había micromachismos, no había discriminación, ¿no? Y yo era muy feliz en mi burbuja hasta que empiezo a ver que... Bueno, hasta que hago el diente y me empiezo a ver expuesta públicamente. Y me empiezo a ver en situaciones en las que, bueno, pues por el hecho de ser mujer, se me trata de una manera con la que no se trata a compañeros pintores, ilustradores, cineastas, escritores, actores... Bueno, yo he aprendido mucho con el diente porque yo creo que he empezado a despertar. Sí, has tenido que defenderte de cosas que te parecían obvias o lógicas que no tenías que defender. Primero he tenido que entender que eso sucedía. Después he tenido que entender que eso no era algo personal, que era de género. Y una vez he entendido eso ya he podido más o menos colocarme y poder... No sé si la palabra es defender, pero sí expresar, ¿no? Y denunciar. Sí, sí, sí. Entonces, pero bueno, todo este proceso del que estoy ahora hablando sucedía mientras yo estaba trabajando en el 813. O sea, no es que... Yo creo que esto de lo que estamos hablando se ve mucho más en el libro en el que estoy trabajando ahora. Que saldrá a finales de año. Pero es como al final tener que forzarte en parte a ponerte más seria. Es como el otro día cuando estábamos comentando este tipo de cosas. Hay muchas cosas que hemos dicho, bueno, no hace falta hablar de ellas, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces hay situaciones en las que nos toca, a veces por ser mujer o por ser de una forma o ser de otra. No vamos a hablar tampoco de género directamente. Pero bueno, por ser distinto en alguna cosa y alguien que está intentando aprovecharse de ti, igual cuando estás haciendo una entrevista o una conferencia o cualquier cosa, ¿tú tienes que protegerte de algún tipo? Bueno, cuando haces un libro y funciona... Y es que antes creo que nos hemos quedado medias con el tema de... Cuando decía, qué bien que me haya pillado con 30 y no con 20. Porque seguramente con 20 yo habría hecho otro dient, ¿no? Y ahora sé que no, que no porque esto funciona, no porque hay una industria detrás más grande yo voy a formar parte de esa industria. No porque al final, también lo hablábamos en la comida, el autor gana un porcentaje ínfimo de las ventas de libros. Entonces, y al final, yo creo que todos los que tenemos un proyecto artístico que va de la mano de nuestro proyecto como personas, lo que queremos es seguir con ese proyecto. O sea, no llegar, mal dicho, petarla y que se olviden de uno. O sea, bueno, que se olviden de uno eso puede pasar siempre. Lo que pasa es que yo creo que... Que no dejan de llevar por lo que te piden, sino por lo que tú necesitas hacer, ¿no? Sí, porque es un error. Porque al final de lo que se trata es de poder trabajar en lo que te gusta. O sea, yo sé que si no hubiera publicado el dient estaría haciendo lo que estoy haciendo. Porque, bueno, pues por... Porque no puedo hacer otra cosa. Es como... es por necesidad. A mí me encanta ir a este taller de Santiago de Chile, al que voy a hacer los grabados. Voy no por nada extraño. Fui con 20 años porque pedí una beca para irme muy lejos. Me dieron Santiago de Chile y allí tengo una familia. Y entonces me encanta cómo en ese taller se concibe el arte, ¿no? Y yo llegué ahora en marzo. Claro, allí están como volviendo al curso escolar. Y me pareció... Claro, yo siempre que voy a ese taller está lleno de gente. Llegué en marzo y estaba casi vacío. Y había muy poca gente. Y claro, me dijeron, no, es que todavía no está funcionando el taller como tal. Pero, bueno, sí que hay algunas personas que están viniendo. Y entonces algunos son unos que vienen. Entonces les dije... Porque es un taller en el que casi... Es un taller que es un colectivo. O sea, todos tienen su propio proyecto artístico y algunos de ellos imparten clases a algunos estudiantes. Y vi que había gente joven y pensé, ostras, ¿y por qué estos sí y otros no? Y entonces me dijeron, no, no, solo vienen los más necesitados. Y no eran los más necesitados económicamente. Vienen en verano los que no pueden dejar de hacer grabado. Entonces yo creo que a nosotros nos pasa lo mismo. Yo no puedo dejar de hacer lo que hago. Y me hagan caso o no me hagan caso. Como antes lo hacía y luego lo haré, pues lo voy a seguir haciendo. Y has querido buscar unas imágenes que te representen realmente, ¿no? En vez de explotar imágenes que te representaron en un momento y ya. Sí, claro. Es que a mí me gustan mucho esos dibujos del principio. Y yo estoy muy en esos dibujos del principio. Pero yo no soy solo esos dibujos del principio. También, bueno. Entonces, ahora mismo en este momento, necesitaste aislarte un poquito y volver a esos principios del grabado y de la pintura, tal vez. Sí, porque las ilustraciones, estas ilustraciones que os he enseñado de 2010, perdón, estos dibujos, pues yo vi que estaban entrando en una especie de torbellino, redes sociales, esto es muy cool, modas. Y yo no estaba a gusto en ese perfil, ¿no? Y luego además se me invitaba siempre como representante de ese perfil. Y bueno, es un poco extraño. Es como volver un poco al tema, es que es como cansado tener que hablar de lo de femenino, no femenino, tal. Pero claro, las formas que te habías hecho que eran muy dulces se asociaban directamente a un tipo de perfil de mujer que te invitaban a tipos de revistas y cosas que ni siquiera te consumías, ¿no? Sí, no, yo no, bueno, no voy a... Bueno, vale, vamos a entrar a los demás. Pero bueno, te estaban como forzando a decir que tú eras de una forma y tú igual no eras así. Sí, bueno, forzando no. Además, hay no todos, menos mal, por suerte, unos pocos. Hay unos pocos periodistas que deciden tu discurso y deciden quién eres y cómo eres y te muestran cómo quieren mostrarte. Yo hice una entrevista para una revista, que no diré el nombre, en la que, bueno, primero el tema de las fotos, que nos tratan escritoras, actrices, bueno, actrices todavía entras ahí, pero una escritora o una dramaturga o una pintora o un... Claro, nos tratan como si fuéramos modelos, ¿no? Es como nos pretenden vestir de cierta manera, que poseemos de cierta manera. O sea, a ver, yo no sé posar ni voy a posar. Y recuerdo en una entrevista que vino la fotógrafa a hacer fotos y a mí me daba mucha vergüenza y le dije, yo me pongo de perfil y así, bueno, hacer las fotos que quieras, estuvimos mucho rato. Y en un descuido me apoyé en la pared y, bueno, suerte que no me había quitado el abrigo, que ella me pidió que me quitara el abrigo, pero me apoyé en la pared y me hice una foto desde abajo y es una foto que, claro, todo mi círculo más cercano, cuando me vi en aquella revista y en aquella actitud se partía de risa, ¿no? Porque era una Paula que ellos no conocían para nada, como muy sofisticada, muy, bueno, con el perfil que querían vender, ¿no? Sí, que al final te pasa, ¿no? Que cuando ya te haces conocido y hay muchas cosas que se mueven a tu alrededor, te ves como llevándote por movimientos de cosas que se salen un poco de tu control. También en prensa te ha pasado, ¿no? Que has tenido que parar publicaciones a veces porque ponían frases que igual no te convencían o que no te habían consultado y tenía ya su movimiento y una de gente que igual lo consumía que era difícil de parar. No, pero bueno, eso ya... Yo creo que cualquier persona que se expone públicamente tiene que ser consecuente con esta exposición y tiene que entender que lógicamente se van a descontextualizar frases, te van a cortar el discurso donde no querías y van a resaltar algo que para ti es menos importante y lo que te importa va a quedar o directamente fuera o en un segundo plano o que la gente solo lee el titular o que todas estas cosas. Ahí, bueno, pues que seamos coherentes, ¿no? Pero a mí lo que me molesta es cuando volvemos al género, ¿no? Mi primer titular en uno de los periódicos más importantes de ese país fue un titular machista, ¿no? Entonces estas cosas sí que me incomodan y sí que me molestan. Pero bueno, ahí es que volvemos al tema de antes y creo que... Yo una de las cosas que me gustan cuando redacto tu biografía es que hay muchos proyectos en los que colaboras con amigos, ¿no? Sí. Y una de las personas que creo más importante, porque igual refleja un antes y un después o un mientras tanto, también porque supongo que habréis trabajado, pero habéis tenido dos exposiciones muy importantes, que es María Litsch, ¿no? Sí. Sí, mira, de hecho, con María Litsch... María Litsch me entrevistó en 2010. También fue uno de los motivos... Yo vivía en Valencia y fue uno de los motivos por los que me fui a Barcelona. Porque también, claro, yo me fui a Barcelona en 2010 en plena crisis y dejando un trabajo en Valencia. Y me iba a Barcelona, que es una ciudad muchísimo más cara, con unos ahorros, pero un poco a ver qué pasaba, ¿no? Y María Litsch dirigía una revista de un gimnasio. De una cadena de gimnasios. Y me acuerdo que le dije, sí, 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 se va al maquetador, o sí, algo a media jornada, algo que pueda... Bueno, mi intención era ir a Barcelona a dibujar, ¿no? Pero lógicamente necesitaba comer. Entonces, bueno, con María desde el principio la conexión... Al final no trabajé en la revista. Pero desde el principio la conexión fue muy bestia, ¿no? Y ahora somos muy amigas. Y me entrevistó y luego me pasó un blog en el que escribía poemas y me propuso hacer una exposición, como yo en aquel momento trabajaba mucho la tipografía con la imagen, me propuso hacer una exposición a cuatro manos en un espacio del barrio de Gracia que una noche al mes se convierte en galería. Que es el espacio de Bárbara Obrell, que es una diseñadora de interiores muy entusiasta y con mucho talento. Y entonces, claro, yo le dije que sí. Hicimos esta exposición con estos dibujos del inicio, ¿no? Como más pop, ¿no? Más fáciles de consumir, con unos poemas también muy de su juventud. Y, bueno, fue brutal esta exposición porque, de hecho, de esta exposición salieron dos o tres de los dibujos que después me permitieron dedicarme a dibujar. Y con el paso del tío, bueno, hemos seguido trabajando, viéndonos mucho y siempre que hemos podido colaborar, hemos colaborado. Pero este dibujo que data de 2010, la siguiente exposición que hice con María fue hace medio de año y este es un óleo que ilustra uno de sus últimos poemas. Con María, bueno, tuvimos una pérdida muy bestia y muy, bueno, de alguien que murió demasiado pronto y María pasó un duelo bestia de dos años. Y durante dos años estuvo escribiendo los poemas que luego ilustré en esta exposición, en óleos y en grabados. Y un poco también lo que sucedió con este duelo fue lo que me hizo también necesitar parar. Y porque, claro, yo no se podía ilustrar esa densidad y ese dolor de la manera en la que está dibujado el lien, por ejemplo. Entonces, solo por ir de la mano con el contenido de aquellos poemas y con el dolor que las dos habíamos sentido, sobre todo ella, por esa pérdida, claro, volví al óleo. Tenía muchas ganas de volver al óleo y dije, esta es la mía, de desaparecer porque tengo que preparar una exposición y de irme a Santiago a trabajar en los grabados. Era como que necesitaba imágenes más, no solo más duras y más potentes, sino también el proceso de las cuales fuera más lento. Para huir un poco de esta inmediatez en la que de momento me vi metida y en la que he estado cuatro años un poco como intentando cogerme. Era como participar un poco tú también del duelo de ella, ¿no? Cuando una de las cosas que estás trabajando también en este curso es el tema de cómo ilustrar un texto y al final es muy importante que tú también comprendas o te pongas en el lugar de la escritora. Y supongo que, claro, una vez que ella ha tenido dos años de duelo, tú al menos... Bueno, es que lo de María fue... vamos muy de la mano en muchas cosas. Y recuerdo estar cenando con ella y que me dijera, ostras, ¿habría sido tan potente que alguien hubiera estado acompañándome en el duelo con una cámara? Porque te pasan cosas tan surrealistas. Porque, claro, María tiene mi edad y es viuda. Y, claro, ella me decía es que esto es para... se tendría que haber registrado. Pero, claro, ella realmente lo había registrado. O sea, cada noche iba a una casa, escribía un poema y robaba una pieza de un objeto del difunto. Entonces, claro, estaba escrito y si quería imágenes yo le iba a poner las imágenes. Entonces, yo creo que las cosas... Yo en los proyectos de los que más contenta estoy y donde más he disfrutado y donde más me ha dejado la piel han sido los proyectos en los que he trabajado con gente a la que quiero. O proyectos propios que me han removido mucho. El libro en el que estoy trabajando ahora, por ejemplo, me tiene totalmente obsesionada y a pesar de que para mí está siendo un libro duro estoy disfrutando muchísimo. Y con este proyecto del duelo fue lo mismo. O sea, era muy duro para las dos. Pero después, el día que lo presentamos, bueno, María lo vivió como una despedida real y realmente fue una fiesta. O sea, fue dar un paso. O sea, fue cerrar una etapa. Está todo como muy marcado por cierres, ¿no? Sí. Bueno, y ahora, por ejemplo, hoy te ha llegado un libro nuevo y tengo aquí otro de hace más años que también fue con una amiga, Lisen da Roca, ¿no? Que es un popa. No sé si lo conocéis, pero bueno, pues... Bueno, es tan antiguo, o sea, que sí que eso lo podéis ver. Al final tú has trabajado un montón de proyectos con distintos tipos de trabajo y también pues más alegres, más tristes o más eróticos. Hoy le ha llegado un libro también nuevo que también trabajas con un montón de amigos, ¿no? Sí, sí, sí. El libro de Lisen da Roca fue una pasada porque... Bueno, fue una pasada trabajar con Lisen da Roca porque con ella... Ella me contactó a través de mi Facebook. Claro, te ves un mensaje de Lisen da Roca y vuelves a tu infancia y ves cifras y letras y flipas, ¿no? Dices, esta señora que señora me mata. Y fue muy bonito porque quería que hiciera la imagen para un espectáculo que estaba a punto de estrenar. ¿Un espectáculo teatral? Sí, un musical. Yo no había visto nunca un musical. Era comedia. Yo tampoco me atraían mucho las comedias musicales y flipé porque pude ver desde el inicio cómo se crea una obra, cómo se va armando desde la base, ¿no? Desde las primeras lecturas dramatizadas, después de vestuario, lo difícil que es cambiar un sillón de una escena a la otra, la música, la iluminación... Fue una pasada trabajar con ellos porque además Lisen da Roca es una lianta y la idea era que hiciera un cartel y al final en un mes tuve que hacer diez escenografías y el cartel... Y bueno, fue bestia. ¿Y eran pintadas o eran proyectadas? Eran dibujos proyectados. Menos mal. Es decir, que depende. Sí, sí. Entonces, bueno, yo con... Elisenda es una mujer muy, muy, muy entusiasta y con mucho talento y además que sabe contagiar de ese entusiasmo y de esos modos de hacer. Y claro, cuando me propuso hacer el libro infantil... Este sí que es su libro, ¿eh? Yo, yo... Así como el Jet James sí que me siento coautora en este libro no me siento coautora. Es su historia, es... Hablamos muchísimo, decidimos muchas cosas juntas pero al final la última palabra era la suya. Así que sí, un proyecto con una amiga. Pero y además es que tiene relación con el anterior, ¿no? Porque los pop-ups son como escenografías pequeñitas al final. Sí, sí. Y eso ya lo teníais pensado desde el principio y ya quería hacer que tuviesen tres dimensiones. Sí, bueno, ella quería tres dimensiones y que sí podía salir hasta agua del libro. Y el último surge con un montón de... Y el último es una... Bueno, yo estoy muy contenta de este libro, además está súper bien editado, lo ha editado Lumberg también. Sí, la verdad que tenéis que ver también... Bueno, os voy a enseñar la caja. Este libro sale de la exposición de la que estamos viendo esta pintura o esta otra. Esta exposición por el duelo... Bueno, vinieron muchos amigos a la exposición pero uno de ellos que es Conrad Roset no pudo venir. Entonces, no sabía que duraba solo tres días y cuando quiso ir a ver la exposición ya no existía. Entonces decidimos pues ir a tomar una cerveza. Y fue muy bonito porque empezamos a llamar a amigos y al final nos reunimos diez amigos, todos ilustradores o pintores y después de la tercera cerveza salió la idea de este libro que es un... No explicaré cómo salió porque no es el contexto pero salió la idea de hacer un libro que estuviera lleno de relatos eróticos o algunos más pornográficos y que fuera una orgía de diez personas. Entonces, bueno, la idea... Claro, esto fue en enero y queríamos sacarlo en San Valentín pero no llegamos. O sea, salió ya a la venta. Al final sale para San Jordi y... Bueno, no sé. No sé qué... Lo divertido es que... Bueno, no es la primera vez que hacéis manifiestos, ¿no? Porque con la idea ya habéis hecho más. Pero el tema es que habíais puesto una serie de normas que todos tenían que respetar aunque cada uno tuviese estilos completamente distintos. Sí, bueno, es todo muy lógico, no hay nada... Simplemente, claro, tenemos estilos muy distintos. Lo bonito de este proyecto es que nos dimos cuenta de que, bueno, de que todos respetábamos mucho el trabajo de los otros que estaban ahí sentados, ¿no? Todos admirábamos mucho a los otros y nos pareció que era un símbolo muy bonito que eso se quedara plasmado de alguna manera. De hecho, este libro, solo... La idea y yo espero que se mantenga es que solo haya una edición porque no queríamos... Queríamos... Bueno, es un poco como la idea del 813, ¿no? El objetivo era que existiera. Con este libro era lo mismo, era un modo de simbolizar ese respeto, esa admiración por el trabajo del otro, ese... Ostras, que al final somos compañeros de oficio y... Bueno, a mí si me entra un trabajo que yo sé que lo haría mejor María Herrero, se lo paso a María Herrero. Entonces, yo creo que eso es muy bonito, ¿no? Y que se quedara así dentro de un libro es como... Y además que eras todos... Estabais en una... Ah, lo de los manifiestos, sí, lo de los manifiestos. Bueno, manifiestos no, pero era lógico, ¿no? Decir, a ver, ¿qué hacemos para que tenga un poco de coherencia? Pues, lógicamente, el formato, una gama cromática, el contenido y... Pero bueno, hay mucha... Tuvimos mucha libertad y lo bonito es que además cada uno lo hemos llevado... Lógicamente, los estilos son distintos, pero lo que se cuenta es muy distinto también. Y luego tiene también mucha carga el diseño gráfico, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. El diseñador gráfico hasta cuando hablamos con la editorial para hacer este libro ya nos da mucha rabia que los diseñadores gráficos cobren por su trabajo y aunque sea después un trabajo que tenga mucho más recorrido y que lo compren en otros países y que se publique a través de otras editoriales, no cobren nada. Entonces queríamos que los royalties fueran... Bueno, que en lugar de 10 autores fuéramos 11 y que uno de ellos fuera el diseñador. Y bueno, es que el interior nos lo podemos enseñar todavía. Sí, sí, no, ábrelo. Bueno, hazlo. ¡Ay! Me se cae todo. Si lo hacemos así. Es que hoy ha dicho que como acababa de salir, pues claro, estaban todos... Espera. Ahí. Bueno, es como... Es que es muy elegante. Ahí está María Diamantes. Nos levantamos. Da igual, ¿no? Bueno, lo vamos pasando así. Conrad Roset, David de las Heras, Chamosán, Ricardo Cabolo, María Herreros. Este es el mío. Sergio Mora y Liona. Y luego por detrás están... Bueno, todos los textos. Sí. Y alguno, pues, también ilustrado. Sí, Conrad no ha escrito, ha dibujado. Chamu ha hecho un trabajo de tipografía. Bueno, que estamos muy contentos con nuestro niño. Ese es el dibujo de Conrad. Bueno, al final es un tópico, pero... Yo creo que cuando algo está hecho con honestidad y tiene alma es cuando llega a la gente. Por eso también el no repetir patrones que funcionan, ¿no? O el... o el... seguir mucho lo que tú sientes que tienes que hacer. Yo... Es que imagínate que hago otro The End y además no funciona y tengo que ir en promoción. por el país defendiendo una cosa que no me creo y que no está funcionando. Y teníamos muchos ejemplos de autores que igual han querido explotar un estilo y han visto ahí su The End, ¿no? Que de repente ha sido como, bueno, ya se ha aburrido a todo el mundo y... Pero es que yo... Bueno, aquí hay muchos autores, ¿no? ¿No os aburrís de vosotros? Yo no me soporto. Yo me canso mucho de mí. Es... Yo creo que es que los cambios hay que ir siendo honesto también con lo que vas haciendo, ¿no? Tú en tu obra al final has visto en qué momento tenías que parar, en qué momento retomabas la pintura, en qué momento retomabas el grabado. No, yo... Realmente el parón de pintura y de cuatro años dibujando ha sido muy, muy, muy positivo sobre todo para la pintura porque estaba repitiendo patrones, estaba haciendo sucedáneos de obras de autores que me interesaban y al final todos estos años dibujando lo que me han hecho es aprender a mirar de otra manera. Entonces cuando he vuelto al óleo he vuelto con otra mirada y con, lógicamente, el paso del tiempo y yo creo que ha sido muy positivo para mi trabajo pictórico. Y, bueno, no sé, creo que ya nos estamos alargando, no sé si alguien quiere preguntar, pero aquí la última pregunta que tengo es... ¿A nivel de autores? No, porque los dos libros son autobiográficos pero realmente estás utilizando también citas, canciones, otra persona, ¿no? Aquí hablabas de Truffaut y del triángulo que había entre su personaje y el actor que lo representaba pero también te podías dibujar a ti, ¿no? También en la puerta y en vez de un triángulo hacer un cuadrado. Y realmente luego a nivel de autores ¿cuáles han sido... Por ejemplo, a nivel de poetisas nosotros sabemos ya porque hemos estado contigo en el curso pero creo que podría ser interesante para los que no lo saben ¿cuáles son los personajes o las personas que te han impactado a ti durante tu vida y que te han inspirado? Pues, bueno, en el lien se ven claramente varios referentes muy obvios. Bolaño me encanta. Cuando leí Stoner de John Williams flipé. Es que... Es que... Siri Hasbeth el gran Polauster No sé, hay muchos autores que... de mi adolescencia aquí... Bueno, y post-Stoner, no, es de mi adolescencia. Pero ahora mismo, por ejemplo, estoy como muy, muy... muy impresionada por autoras como Clarice Lispector o como Anne Sexton Anne Sexton me flipa o como las chilenas Bombal, María Luisa Bombal o Teresa Williams-Mont que al final también todas estas mujeres se alejan mucho de esta idea de fragilidad que siempre se suele asociar al término mujer y son mujeres con una obra muy potente, muy dura, bueno, Silvia Plath que lamentablemente acabaron muy mal, bueno, acabaron suicidándose casi todas ellas, ¿no? Entonces... Perdonad que me río pero es tan real es así. Bueno, pues... No sé. Sí, que al río siempre estamos con el mismo círculo y la imagen que han querido dar de saliendo de esa dulzura de ciertas obras y donde estás acabando es como... también una ruptura como... un poco justificada... Es que esto... Yo lo hablo mucho con Aitor, con Aitor Saraiva porque Aitor y yo bueno, estamos muy contentos de habernos conocido el uno al otro, nos queremos mucho porque nos hemos conocido en un contexto en el que los dos no estábamos... En momentos estábamos muy cómodos y en momentos estábamos incómodos, ¿no? Y con todo este tema de la feminidad y la fragilidad muchas veces lo hablamos, Aitor es con él es mucho más frágil que yo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, por eso, bueno, de hecho hemos hecho un trabajo, no, no tengo aquí las imágenes, hemos hecho un trabajo conjunto, hemos hecho un díptico cerámico inspirado en un poema de Bolaño, Aitor es muy, muy, muy fanático de Bolaño y bueno, la idea era elegimos un poema, interpretamos cada uno el poema a nuestro modo y hicimos este díptico cerámico que era una calavera y un corazón y Aitor se emocionaba y decía yo pintaré el corazón y tú la calavera, así como si fuera un símbolo de algo, ¿no? Que bueno, nos apetecía mucho eso, darle un poco la vuelta, ¿no? Bueno, que somos muy parecidos, yo incluso con estas asociaciones de género, ¿no? Cuando se hacen desde los medios estos artículos, ¿no? Sobre ilustradoras, pintoras, mujeres, ¿qué? No se hacen sobre hombres, ¿qué? Y muchas veces yo me veo en grupos en los que no, bueno, pienso, estoy mucho más cerca de Aitor que de esta autora con la que se me está asociando solo por el hecho de ser mujer. Entonces, sí, que al final es como este tipo de mujeres que acaban tan cansadas de tener que hacerse esa imagen fuerte para poder defenderse de ciertas cosas también. Pero es que no se trata de defenderse, se trata de... Ya, tendría que ser todo de una forma natural y obvia y lógica, pero bueno, la situación real es distinta, ¿no? Igual también con estas mujeres que ahora estás trabajando, te vuelve a pasar como con Trufo o con las citas, ¿no? Al final cuentas también parte de cosas que has vivido estos años. Sí, bueno, esto es obvio. Es lo de siempre. Sí, sí, sí. No sé si que quieres contar algo más o ya pasamos a las preguntas. Yo ya de todo lo que le quería preguntar se lo he preguntado. Así que no sé. Eso imaginas. Si queréis preguntarle algo, aprovechad ahora. En tu proceso creativo has dicho que te atures de ti misma. O sea, realmente es una especie como de serie, por decirlo de alguna forma. Trabajas durante un tiempo con una técnica, un procedimiento, una serie de fondos, líneas, una especie de código de representación. Y cuando has agotado o sientes que has agotado ese código de representación ¿cambias? ¿Es algo voluntario o es algo que tú sientes que ya no te apetece seguir con ese código? Yo intento, a lo mejor desde fuera parece que se repite un código, pero yo en cada dibujo intento introducir variaciones. A lo mejor son muy sutiles y claro, el espectador no la recibe, pero yo sí que la recibo. Y a mí lo que me angustia es cuando veo que por exceso de trabajo me veo obligada a repetir un código. Y ahí es cuando digo que me canso de mí misma y que necesito irme hacia otro lado. Yo creo que, bueno, es lo que he dicho al principio, no hay ninguna táctica ni ninguna estrategia ni ningún tipo de... Yo soy muy impulsiva y muy entusiasta y hago lo que siento que tengo que hacer. Y no... No llega un momento en el que digo no, ahora tengo que cambiar el... Tengo que irme más hacia aquí o más hacia allá o tengo que hacer esto de esta manera o de esta otra. Hago lo que siento que tengo que hacer. Ni depende del proyecto. Claro, yo... Tampoco es una adecuación al proyecto. No, claro, yo no... Yo trabajo muy mal por encargo. Yo tengo mi proyecto y entonces tengo la suerte de que cuando se me hacen encargos normalmente vienen de la... Por ejemplo, este cartel vienen de la mano de personas de otros ámbitos creativos con los que conecto. Porque... Bueno, de hecho el libro de... Creo que está al revés. El libro de... El pop-up para mí fue un calvario porque yo no sé hacer ilustración infantil. Ah, ¿está bien? Sí, sí. Es que no hemos dicho que el de Edén te dejaron hacer lo que tú quisieses. Sí, en el 860 también. Pero, por ejemplo, este cartel... A mí me encanta Betus Tamorla o me encanta Cristina Rosenvinge. Entonces, claro que puedo hacer el disco de Cristina Rosenvinge porque... Bueno, porque yo consumo su música y porque entiendo su proyecto y me habla de bourgeois y yo flipo igual que ella. O... Esto es el interior del disco de Cristina. O la... O Jero Romero. Me encanta Jero Romero. Entonces, claro, yo digo, no sé trabajar por encargo. No. Sé trabajar por encargo cuando el encargo me interesa mucho. Yo no me he formado como ilustradora. Yo soy pintora. Entonces, por eso a veces me incomoda cuando me ponen como ejemplo de ilustradora porque yo no sé trabajar como ilustradora por encargo. No... Ya me gustaría. Yo iba a preguntar, bueno, has hablado un poquito de cómo te gusta irte a otros polos de este tipo de tarapas que casas de ti misma y demás. Y las imágenes que estás emitiendo actualmente son como mucho más oscuras. Pues eso, más oscuras. Y has hablado de todas estas autoras que se acaban suicidando. Me ha quedado como... Ahora vuelvo, voy al baño. Yo la he visto bien esta semana, de verdad. No hace cosas raras, no sé. No se ausenta de repente. Está bien. Creo que sí, ¿no? ¿Qué quieres decir? Tenemos pautas para mucho, ¿no? Sí. Sí, sí, está todo bien. Está todo bien. Sí. No, ya verás que el final es luminoso. Están cambiando los tiempos. Sí. No, pero yo creo que también hay muchos dibujos oscuros en el día. Lo que pasa es que a lo mejor el envoltorio es menos oscuro. O en los últimos dibujos, personalmente, estoy en un momento muy feliz. Ahora mismo me siento, estoy muy bien. y están sucediendo cosas que me hacen sentir muy plena. Entonces, también es curioso, es verdad, porque es como que no va de la mano con lo que me está sucediendo. Hoy mismo, Hitor Sarayba, me ha escrito en plan, el pájaro muerto, sé que has colgado. ¿Estás bien, hermana? Y es como, sí, 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 no, es que estoy con los poemas de Anne Sexton y había un pájaro muerto. Entonces, también he aprendido con el paso del tiempo a desvincularme un poco, a poder adaptarme más a lo que quiero. A ver, antes todo era muy autobiográfico y ahora, a pesar de que es autobiográfico, creo que, no sé cómo decirlo, que, bueno, que sí, que me puedo adaptar más a situaciones, puedo narrar hechos con los que no tengo por qué estar totalmente de acuerdo o con los que no estoy conviviendo. No me voy a suicidar. ¿Alguna otra pregunta? Me voy a emborrachar. Ya nos encargamos, que no, al menos está el sábado. Y, no sé, ¿más dudas tenéis? Bueno, te pregunto yo, ¿próximos proyectos? Así ya, corto. Bueno, el libro, una exposición en Valencia, el día 6 de mayo, otro libro, con Aitor, y, bueno, y otros proyectos así más pequeñitos, pero ahora mismo lo que más, lo que más, en lo que más estoy trabajando y donde más invierto mi tiempo es en el, sobre todo, en la exposición del día 6 y en el libro que entregó en julio. Así que, que me queda poquito. Aprovechad que está aquí, porque luego ya no va a estar. Luego se suicida. Exacto. Os vais a sentir muy mal. ¿Y cómo se dice eso? Y mi fantasma está por Bilbao Arte. Sí. Ya te vengo a poner. Peno por. Peno por ver las cosas. Yo creo que, no sé, si no tenéis, ah, voy a ir. ¿De los textos escribes tú alguno? Sí, estos y estos. Sí, sí, el, sí, escribo los textos. Aquí me atreví a publicarlos por las imágenes, porque iban acompañados de las imágenes, que es donde yo me siento cómoda. Aquí me atreví a publicarlos porque hablaba de algo que admiro mucho y que trabajé mucho, ese texto lo trabajé mucho. Y el siguiente texto me atrevo a publicarlo porque llevo un año y medio solo con el texto. Empezado hace un mes, con las imágenes. Entonces sí que es, esta vez sí que le he dado al texto muchísimo más peso en el nuevo proyecto. Y de hecho has hecho todo con caliografía. Sí, este libro, sí, está todo hecho a mano. La versión en castellano y la versión en catalán. La tipografía está, bueno, es que está dibujado. Hicimos una exposición con los originales que es itinerante. Mira, y hay unos paneles luminosos con los textos porque en un principio iba a ser un libro bastante más caótico, iba a ser un libro más, como más un cuaderno de notas, personal, pero cuando lo empecé a armar vi que aquello solo lo entendía yo. Entonces, claro, y aquí había un diseñador que hace muy bien su trabajo, que es el que ha diseñado estos tres libros, estos tres libros. Bueno, al final hizo su trabajo y lo que hacía era, yo le pasaba el texto que quería en cada página, él lo maquetaba, me lo enviaba, yo lo calcaba en esos acetatos, lo escaneaba, se lo enviaba y lo sustituía. Entonces, está todo manuscrito. Eso es la versión en catalán. Que a nivel editorial es una locura porque cada vez que hagan una traducción tienes que repetirlo todo. Y esta es la exposición que os decía con los originales. Ahora no está en ningún sitio, estaba en... No sé dónde está. En Palencia. Sí. Bueno, ahora estás haciendo este libro que dices que has comenzado a escribir y que, bueno, que llevas tiempo escribiendo y que has comenzado a ponerle los dibujos. Pero, por ejemplo, en el Dien hiciste los dibujos a la vez que los textos y los textos se basaban en el... Con el Dien había una serie de dibujos que ya estaban hechos. Entonces, creo que son tres, dos o tres. Entonces, lógicamente, a esos dibujos les puse el texto después. Pero, bueno, el Dien es un libro con una estructura muy sencilla. Hay 40 historias, como podría haber 30 o 60. Entonces, según el orden, sí que se arma una historia u otra, pero no... Son 40 historias que están explicadas con texto y con imagen. Y el resto de historias, o sea, las otras 37, sí que escribí primero el texto y luego ya las ilustré. ¿Cuándo ves cuando ves los dibujos en las imágenes y en plasmas, son así como muy realistas? ¿Irgicamente sabes si tomas esos modelos en natural o sabes de tu cabeza? No, no, son casi todo... Bueno, en el 713 lógicamente no, ya me habría gustado, pero cuando dibujo a gente normalmente es mi entorno, o sea, son familiares o son amigos y normalmente trabajo a partir de foto, les hago muchas fotos y... y bueno, sí, me vas en la foto. Oye, Pablo, ¿y la exposición no vais a traer nada viva o nunca? Pues espero que sí, una exposición que se hizo en las naves en Valencia y que de donde se pide la llevamos, o sea, ha estado ya, ha estado en Madrid, en Valladolid, Valladolid, ahí no sé dónde ha estado, ha estado en cuatro sitios. No es que llegue a Bilbao, sí, ojalá. Bueno, sí, o la siguiente, tiempo al tiempo, porque sí, yo creo que le ha gustado Bilbao. Sí, sí, me ha encantado, sí, Además se ha enamorado del taller de grabado de Bilbao Arte, así que igual, vemos algo, tal vez, sí. Sí, sí, con bonito editorial, ¿no? Hacemos algo en medias. A ver si crecemos un poco más y podemos hacer muchas cosas. Y yo creo que tenéis que aprovechar que está aquí para preguntarle más cosas. Exacto. A ver, ahora las dos a la vez. También es una pregunta un poco más técnica de tu proceso de trabajo. ¿Haces muchos bocetos, es un proceso de trabajo que lo dibujo o es más intuitivo de, mira, yo lo imagino así a partir de la foto que han dicho? Hago muchas fotos, bocetos hago pocos. De hecho, ahora estoy muy contenta porque Bea, una alumna del taller, ayer me descubrió una pastilla de grafito con la que se puede pintar. O sea, usas el grafito pero no con línea, con mancha. Entonces, yo creo que a partir de ahora haré muchos más bocetos porque para mí es mucho más fácil pintar que dibujar. Entonces, todos mis dibujos a veces son como muy rígidos y como demasiado fieles al modelo y al referente y bueno, entonces, con las pinturas yo me siento más libre, ¿no? Y claro, encontrar este producto es como, es perfecto porque creo que, de hecho, ayer iba, bueno, el entusiasmo este lamentable mío, iba por Bilbo y lo quería pintar todo con esa pastilla. Paola está agotando el material de medias arte más raro que existe. El tipo de papel más raro que no se vende nunca en Bilbao se agota esta semana. Ahora las pastillas se están bien. Podéis ir todos corriendo a comprarlas pero es guay. Nosotros estamos viendo cómo trabaja porque además somos testigos del nivel de trabajo que tienen hoy haciendo un cartel uy, si es 6, uy, pues bueno, igual para el 7. Ayer fue horrible. Pero la verdad que es guay, ver cómo trabaja y cómo a la vez pues está enseñando y cómo es capaz de tener, bueno, supongo que ya después de tantos años trabajando. Había otra pregunta por aquí, no me quería ir a dar. ¿Los grabados que estás haciendo últimamente son para algún libro o para la exposición? Son para la exposición y para, hay varios, fui a Chile para hacer el libro y parte de la exposición. Lo que pasa es que al final la exposición se impuso, igual tengo que venir a Bilbao a acabarlos el libro. Claro. Y además la exposición es como una especie de prólogo del libro porque una de las voces que contiene el libro es la de Anne Sexton y la exposición se basa en la poesía de Anne Sexton, en los poemas de amor y de desamor y es una especie de prólogo. ¿Algo más? ¿No tenéis más dudas? Pasando imágenes. Bueno, pues no sé. Entonces acabamos aquí. ¿No tenéis más dudas? ¿Seguro, seguro? La exposición se agradecería, ¿no? Sí. Esto es del interior de 813. 813 en un principio iba a ser solo un libro sobre la filmografía de Truffaut. Lo que decía al inicio, lo que sí que sabía era que tenía que condensar en, creo que son 194 páginas, algo como una obra muy densa. Entonces, como Truffaut tenía muy en cuenta, cuando consumía el arte de terceros, de terceros, le gustaba mucho concebir la obra de esos terceros como algo global, no quedarse con obras en concreto, entendía la obra de un autor como la evolución del pensamiento de este autor en la globalidad de su trabajo. Y esto se ve mucho en el propio trabajo de Truffaut. todas sus películas están llenas de vasos comunicantes y hay muchos elementos que se repiten, no solo temas, también hay anécdotas, también hay personajes, hay muchos elementos que va repitiendo. Entonces, gracias a la idea de los vasos comunicantes y al hecho de que repite muchas veces relaciones triangulares, base el libro en las relaciones triangulares. Busqué tres películas en las que hubiera tres relaciones triangulares muy distintas entre ellas, o sea, lo que las unía era la relación triangular pero las separaba totalmente el tipo de relación. Y luego, cada una de ellas quería que representara también algo importante de su cine, por ejemplo, este triángulo en concreto es el de Jules de Dime y en esta película a mí me interesa mucho cómo une literatura y cine, cómo para él era muy importante la literatura y aquí en esta película se ve claramente. De hecho, el triángulo que ilustra lo que es Jules de Dime es el triángulo real, las personas reales que inspiraron al autor de la novela que es este señor con el cuervo en la cabeza que es Rocher a escribir Jules de Dime. El hecho del triángulo se repite en estas tres películas pero cuando hice la introducción eso es lo que quería contar al principio me voy de un sitio a otro. Cuando hice la introducción yo sabía que mucho del público que se acercaría a 813 sería el público más joven que había consumido el The End entonces quería que hubiera una introducción presentando al director y cuando empecé con esta introducción que en un principio iban a ser 2-3 páginas me di cuenta que el triángulo más importante me lo había dejado fuera y era el triángulo que creaban estas dos personas Truffaut que es el de la izquierda y Jean-Pierre Léau que es el de la derecha. Jean-Pierre Léau es el actor es el actor para Truffaut la autobiografía era un elemento muy recurrente y en todas sus películas hay autobiografía pero hay una serie los cinéfilos lo sabéis la saga Duanel que es eminentemente autobiográfica y el actor que representó siempre a Duanel que es el alter ego de Truffaut fue Jean-Pierre Léau entonces claro aquí había un triángulo que realmente era la base de todos los otros triángulos por eso el libro acabó teniendo dos partes la parte de la biografía que estaba basada en la filmografía autobiográfica y la parte de la filmografía esta era la primera propuesta que hice para hablar de este triángulo pero no se pudo llevar a cabo por cuestiones económicas esto lo hemos visto esta es una de las primeras pinturas que hice cuando volví al óleo todavía está como muy rígida con el dibujo muy controlado y esta es de las últimas que he hecho esta es de la exposición de Valencia del día 6 los del inicio este es un grabado de la exposición con María Litz de la de hace medio año y esto son esto lo he traído porque son los primeros dibujos por los que me pagaban entonces fue cuando empecé a ver que quizá podía dedicarme podía dejar los trabajos que siempre hacía de modo paralelo y centrarme en dibujar por eso entiendo también que me obsesioné tanto con el dibujo porque es da mucho placer poder trabajar poder vivir de lo que te gusta y no tener que levantarte a las 5.45 para ir a y luego ver que también a la gente le gusta tanto que se te da un montón de fuerza este es el libro que hicimos con el Verkami y este es 813 es una de las partes de la parte de filmografía la dedicada a Jules de Jim es un libro que en un principio quería que fuera blanco y negro para respetar mucho claro el libro es un homenaje y es un homenaje pero de principio a fin el estilo narrativo intenta imitar el estilo de Truffaut como bueno intenté que este discurso suyo como atropellado que parece que diga muchas cosas y no diga nada y al final es muy lúcido apareciera también en la manera en la que estaba escribiendo o las imágenes quería que fueran unas imágenes muy fieles a las imágenes que él conseguía en sus primeras películas las películas que hacía con tan poco presupuesto también intentando romper con el cine que se estaba haciendo en ese momento y eran unas películas claro con unas luces muy duras con unas cámaras bueno muy eso poco presupuesto y entonces es un libro que intenta ser muy fiel a todos los modos de hacer de Truffaut visualmente narrativamente él era un gran amante de la ilustración le gustaba mucho acercar a bueno hacer popular algo que se suponía que estaba hecho para las altas clases sociales para los él defendía la ilustración por encima de la pintura esto es esto es esto está en Youtube es brutal es el casting que le hizo Jean-Pierre Leot para los 400 golpes y es muy interesante porque después cuando en los 400 golpes hay una escena en la que el niño se va a un reformatorio porque su padre lo entrega a la policía hay una escena en el reformatorio con la psicóloga que Truffaut le pidió que hiciera justo lo que había hecho en el casting y yo a mí con esa perdonad que le interrumpa y perdonad pero con esa imagen me vino a la mente una pregunta que no me ha notado pero menos mal que me ha vuelto ¿alguna vez te has planteado hacer animación visto que también eres muy rápida dibujando? porque eso es una rotoscopia si hubieses hecho más imágenes de eso podrías haber hecho una animación Sí, de hecho hice dos pruebas dos experimentos en Valencia antes de irme a Barcelona con lo que decíamos de trabajar con la gente a la que quieres y yo tengo muchos amigos músicos y en Valencia era muy común que yo les hiciera un cartel y que luego ellos vinieran a mi exposición a tocar y hacíamos esta serie de truques y de hecho hice esto está conectado al audio hay un ¿cómo se llamaba? ostras se me ha olvidado el esto es pongo un fragmento minúsculo es un experimento muy cutre ¡qué bien! oye pero hicimos esto tiene no sé seis años es muy cutre es un experimento y se corta ya está no, fue una putada porque es una canción de cuatro minutos porque ya sabéis que estos músicos indies hacen estas cosas y fue un poco cuatro minutos de animación bueno nos esperamos los fotogramas por segundo es una locura podemos esperar alguna pregunta mientras se carga ¿no? no sé quién la ha hecho primero tú yo ya estaba yo creo he visto que utilizas varios procedimientos pues acuarela rodulador imagino o panilla ¿cuál de los procedimientos que utilizas te resulta más cómodo y por qué? ¿y cuál te parece más elástico? el óleo por todo pero en ilustración en cuanto a lo que hemos visto en ilustraciones ¿cuál es la que crees más? para mí más fácil el grafito con acuarela rotuladores uso muy pocos y tinta china es que no es que no me he formado en ilustración no paso ni los dibujos a tinta no no si la otra volve un poco a lo del lo del texto ¿no? como escribes a la vez que pintas en el mismo proyecto ¿cómo ves la relación la relación estética o visual entre el texto y la interés o la ilustración o no a mí me interesa mucho justamente ese el lugar en el que se dan la mano en el libro en el que estoy trabajando ahora mismo lo ha leído muy poquita gente pero claro la gente que lo ha leído entiende que no se ese texto no puede funcionar solo necesita la imagen y esas imágenes no necesitan al texto o sea yo necesito de la imagen y de la palabra y yo creo que en el día empieza a verse un poco ¿no? ese diálogo entre texto e imagen y en el libro que estoy haciendo ahora que no es un libro de 40 historias que sí que hay una trama y sí que hay una historia que se desarrolla ahí es como más obvio esa necesidad ¿no? es como yo no soy escritora yo soy incapaz de escribir una novela ya me gustaría ¿qué? que nunca se sabe bueno no yo la la literatura es el arte que que yo más disfruto que un mayor placer me ha dado nunca y al que me atrevo a acercarme porque están las ilustraciones y al que me acerco con muchísimo respeto entonces por eso el siguiente libro llevo un año y medio escribiendo y voy a estar solo medio dibujando porque porque sé que donde yo me siento cómoda y lo que va a salir de manera fluida y y gracias a lo cual me atrevería a publicar el libro es gracias a la imagen pero sé que son imágenes que necesitan ese texto Sí es una pregunta un poco más personal cuando cuando tú estudiabas bellas artes te imaginabas o te veías donde estabas donde estás ahora es que donde estoy ahora bueno haciendo muchos trabajos eh haciendo muchos trabajos sí pero porque porque soy muy nerviosa y necesito hacerlos que se me reconocieran no tenía ni idea de que se me reconocerían pero yo estaría lo estaría haciendo igualmente por ¿y hacer cómic? ¿te has matado? ¿hacer cómic? fue no creo que no tengo el talento para hacer cómic no 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 ojalá pero esto es con las palabras que te tendrás que comer no claro no voy a hacer esto de aquí cinco años el cómic de Paula siempre saldréis vosotras sí sí pero no sí bueno ojalá no sé yo me acerco a no sé si habéis visto una historia de Jipi o la casa de Paco Roca o claro es otro tipo de narración y es otro tipo de es que es otra cosa yo lo mío es más no sé más prosa poética o más no sé no sé no sé qué es tampoco pero es que en estas cosas los límites tampoco están muy trazados ¿no? es por eso te digo que lo malo sí sí no lo de escribir creo que es algo que me que me motiva mucho más o sea por lo que sí que pero los cómics yo no soy a ver tampoco consumo mucho cómic no tengo una formación no tengo formación en cómic pero es que a veces no se tiene formación o a veces hacemos las cosas no te pasa a ti con la ilustración te dices que no te sientes sí sí pero todo el mundo te considera ilustradora porque al final eres ilustradora porque ¿qué son los ilustradores? solamente los que estudian ilustración pues entonces por mi parte lo hemos podido lo digo sí no yo estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo contigo en el que al final todo bebe de todo y y a mí me lo que más me interesa es justamente cuando de hecho en el taller también me lo digo los referentes a ver qué son los referentes mis referentes son literarios y cinematográficos y y pues pues porque cuando pintaba cuando empecé a pintar al final yo acababa haciendo sucedáneos de la obra de la gente que más me gustaba entonces a mí eso no me interesa y claro que claro que es más rico cuando se unen distintas disciplinas y a mí es lo que más placer me da pero pero de ahí a tener talento para hacer algo que te interesa hay un hay un camino largo bueno me voy a suicidarme y luego a hacer un cómic en este orden además no además es que en esta mesa yo creo que es como un claro ejemplo ella está hablando no me veo con talento tiene proyectado una animación no pero aquí un pop no pero a ver ahora veréis la animación y veréis como es un experimento es no bueno os voy a poner un trocito que ya sea la canción es la otra yo creo que es un hombre me voy a dar un daño y veréis la época y veréis la noche C'est pendant que je marche Quand je me perds entre les jambes C'est le temps de la nuit C'est le temps de la nuit Qui me demande un sourire avant de mourir Un sourire avant de mourir Un sourire avant de mourir Bueno, como veis no hay ritmo, bueno, estas cosas. Esta escena de los giros sí que me gustaba, pero la verdad es que el teatrillo ese que habéis visto lo construí, porque en un principio quería que hubiera imagen real y dibujo, y estuve como tres días haciendo aquello de los guiñol. Para hacer stop motion, así. Sí, sí, pero claro, esto... Es que te has hecho una rotoscopia sin saberlo, o sea, esto es una de las técnicas... Fueron así de folios, claro, cuatro minutos, y faltan, claro, es que no tengo conocimiento y faltan como... Claro, es que sin saberlo no sabes la de fotogramas que tienes que meter por segundo, pero aún así está bien hecha, esta parte está bien hecha, y la otra parte le falta algún fotograma, qué bien, ¿no? Yo no sabía esto, o sea, le he hecho la pregunta sin saber que había hecho una animación. A ver, no se carga, ¿no? ¿Hay un trozo más? Ya está, da igual, ya está fuera. ¿Tenéis más preguntas? Tenéis que escuchar a Néstor Mera, que es muy bueno. Bueno, pues si no hay más preguntas... Pues muchas gracias. Eso, muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias. 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 Gracias.